Puede que esto lo haya dicho muchas veces y puede que lo haya dicho de muchos sitios cada vez que llego a un lugar pero de verdad este sitio es de los más bonitos que he visto nunca. Buenos días desde Eilat Israel estamos por aquí recorriendo el país unos días pero vamos a pegarnos una escapadita a Jordania vamos a ver Wadi Rum y Petra así que bienvenidos a este mini tour por Jordania. Hey qué pasó estamos en un taxi yendo a la frontera de Jordania porque aquí no queremos pasar con nuestro coche vamos a pasar andando y coger otro taxi hasta el lugar donde vamos a estar en Wadi Rum vamos a ver qué tal será el proceso de la frontera. Estamos retenidos en la frontera porque nos han visto con drones. Adiós Anidron, adiós Anidron. Estamos grabando un poco de incógnito pero eso nos han quitado los drones nos están haciendo rellenar documentos no sabemos si nos los van a devolver o no. Supuestamente sí pero... En teoría volvemos aquí en dos días con el papel y nos lo devuelven ya veremos. No entiendo lo que está pasando se han llevado a Santi a Rubén están gritando muy fuerte nada que me han dejado aquí solo no entiendo nada. Llevo aquí ya como 40 minutos esperando no sé qué está pasando no sé por qué no vuelven no sé qué va a pasar con los drones no sé ni siquiera si vamos a poder pasar a Jordania. Dos horas después por fin tenemos el sello en el pasaporte y vamos a salir de Jordania. Chicos no traigáis un drone a Jordania y si vais a volar con un drone por favor informaros bien de las leyes en ese país para no liarla como nosotros. A nosotros nos han llevado a una pequeña habitación donde nos han hecho unos papelitos que los tenemos que llevar. Una hora está solo por ahí esperando. Vaya tronchos de montañas. Aquí la gente super maja acabamos de llegar y ya nos han invitado a tomar un té con ellos aquí dentro y después nos van a llevar de ruta por el desierto. Oh, sí, tenemos los drones, ¿sabes? Pero ellos lo tomaron en el barba. ¿Por qué? Porque no está tan bajo aquí. ¿Qué es esto? ¿Falafel? Sí. Nos han dicho que aquí arriba es donde hay una pequeñita cascada donde sacan el agua así que vamos a ver si escalamos porque no hay un camino para llegar pero puede estar muy chulo la vista desde allá arriba. Hemos llegado, mirad qué vista. Chicos, sacaos el drone para hacer unos planos, ¿no? Ya sabéis que a mis viajes voy con Wilson, mi compañera, mi taza siempre fiel. En este viaje no ha podido venir estaba enferma pero por suerte he traído de España este vaso de Starbucks y si lo compré en Madrid y lo tengo todavía porque es que Starbucks está haciendo un 40 céntimos de descuento si utilizas el vaso otra vez. Son termos, son reutilizables y es una campaña que está muy guay porque bueno es para el medio ambiente y me parece genial que compañías así pues cuiden un poco de no estar utilizando plásticos y demás así que bueno estoy en mitad del desierto con mi vasito de Starbucks. No hemos podido evitarlo y hemos acabado comprándonos atuendos típicos de la zona. Esto es un lugar que está muy cerquita de la frontera con Israel al sur y sin exagerar os voy a decir que es uno de los lugares más impresionantes que he visto nunca en cuanto a paisaje son los desiertos, unas formaciones rocosas impresionantes. Bienvenidos a Wadi Rum. Esto es muy bestia. Muy, muy bestia. Este sitio es de los más bonitos que he visto nunca, de los lugares más impresionantes. Es, no sé cómo se dice ni en español. No tengo palabras para esto. Estoy frente a uno de los tielos más espectaculares que he visto nunca, en serio. Mirad qué barbaridad de atardecer. Guau. Aquí tienen enterrada nuestra cena de hoy y ahora la van a desenterrar. Sí, yo estoy muy bien. Vale, sé que lo estoy diciendo mucho hoy que es el mejor sitio, que es el mejor rut, el mejor atardecer, todo lo mejor, pero es que es verdad. Esta comida, esta comida. Comida beduina, por favor. Comida beduina. Hemos pasado la noche en este campamento beduino. Los beduinos son los nómadas del desierto, de este de aquí. Igual que los bereberes son del Sáhara, aquí son los beduinos. Y lo más increíble es que dormir aquí, desayunar y cenar han sido solo 10 euros. Además, una experiencia increíble. La comida fabulosa. Y mirad qué sitio, eh. Estamos yendo a Petra en taxi. Han sido alrededor de unos 25 euros entre los tres y son casi dos horas de viaje, así que no está mal el precio. Y estamos conversando con nuestro amigo Mohamed, tesista, y nos ha hecho una pregunta que nos ha interesado mucho, que es muy curiosa y es que ¿cuánto cuesta una cabra en España? Y nos ha preguntado como muy normal. Y dice, oye, ¿en España cuánto cuestan las cabras? Son preguntas que me encantan. Este intercambio cultural de ver qué pasa en la cabeza de diferentes personas. Es algo que en España nadie te preguntaría. Y aquí es como muy normal. Oye, ¿y cuánto cuesta una cabra? Bueno, primera sorpresa sobre Petra. 60 euros la entrada. La Virgen Santa. 60 euros. Y por lo que podemos ver ya es un sitio súper turístico, lleno de tiendecitas, lleno de gente por todas partes. Bueno, nada comparado con Guadirum. Pero vamos a ver del interior a ver si nos sorprende que seguro que sí. Bueno, respecto al precio, otra vez otra cosa que me parece exagerado es que para entrar por la noche no te incluye el precio del día. O sea, paga 60 euros para entrar y si quieres entrar por la noche otra vez otros 20 y pico euros. O sea, que me parece un poco un robo sinceramente. Vale que nos sentimos un poco robados por el dinero pero tenemos unas ganas increíbles de llegar. Mirad cómo es el caminito para llegar hasta el tesoro porque Petra es mucho más que el tesoro. Pero lo primero que te vas a encontrar de Jetta es el tesoro. Además solo hemos hecho 724 fotos en los primeros 15 metros antes de llegar al tesoro. Entonces bueno, no sé las que nos quedarán. Además tenemos esto muy iconizado ¿por qué? Ah, la tenemos iconizado porque creo o así lo sentimos que una de las películas que más han dado fama a esto es la de Indiana Jones y como la hemos visto cada uno de nosotros solo 27 veces pues esta va a ser la 28. La 28 real. La 28 real. Vamos con ello. Llevo aquí un minuto y ya me siento atacado por gente que quiere venderme cosas. Te venden un tour, te venden llevarte arriba para una buena foto. Estoy muy emocionado. Sí, pero el sitio es increíble, mirad. El tesoro de Petra. Aunque todos conocemos Petra por el tesoro tiene muchas más cosas, por ejemplo aquí hay un teatro romano, el único en el mundo tallado en la piedra y alberga capacidad hasta de 4000 personas. Si queréis subir a la parte de arriba del tesoro justo donde está el tesoro hay niños, hay gente que te ofrece subir 10 minutos de camino y te cobran. Nosotros estamos investigando un camino alternativo que es gratis y si lo descubrimos os voy a contar cómo llegar hasta ahí. Resulta que sí que hay un camino para llegar gratis y debe ser bastante más fácil que lo que estamos haciendo nosotros porque nos hemos aventurado a la Indiana Jones y nos hemos metido por un camino muy raro pero hay pistas de que aquí sube gente porque hay plásticos, botellas y es una subida un poco peligrosa pero confiamos en poder llegar. Creo, creo, creo que hemos encontrado el camino alternativo y que estamos llegando. Sí, está aquí. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vale, ahí está el tesoro. Si os fijáis por aquí hay unas escaleras que suben ahí arriba donde se pueden ver las vistas y ahí es donde te cobran y donde te suben en 10 minutos. Oye, no sé cuánto cobran ni es vuestra decisión pero si andáis por aquí y seguís recto y ahora os indico cómo vais a poder llegar hasta donde estamos nosotros que es una visita increíble y es completamente gratis. Vale, mira, es muy fácil. Esto es el tesoro. Seguís caminando y vais a llegar a donde el teatro y más adelante está este camino, si os fijáis en el mapa es el número 8 y en este caminito vais por las tumbas, está todo bien guiada, llegáis por aquí y tal, tal, tal y aquí está la vista. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues aquí no me ha pasado el teatro, nos hemos metido por aquí y no sé qué por aquí, subo y bajo y bajo y no sé qué y pa y llegas ahí. Y si aún así tenéis dudas de cómo llegar hay una pista muy fácil, sigue las cacas de los burros, van marcándote el camino. Qué galleta, qué quiere galleta. ¿Cómo va la vaina, Ramón? Está rica la galleta, eh. Tenemos iconizado el tesoro de Petra, que es como la imagen más famosa, pero aquí hay sitios increíbles, andando un poquito más. Mirad esto, es igual que el tesoro, es una pasada y aquí no hay nadie, mirad. Estamos solitos por aquí. Pues solo hay una manera de ver esto sin gente y es al amanecer y al atardecer. Y gracias a Dios, lo hemos conseguido. Tendremos nuestro dron, no tendremos los drones, vamos a volver a la frontera hacia Israel. A ver si podemos recuperar los drones. ¿Vosotros qué diríais? ¿Que está el dron o que no? ¿Nos pasa? ¿Cuál es el problema? Santi, ¿te anda el dron? Me anda el dron. Bueno pues hasta aquí nuestro mini viaje por Jordania, ya estamos saliendo de la frontera y volviendo hacia Israel porque nos vamos a recorrer Palestina unos días. Así que si queréis ver esta siguiente aventura ya sabéis que podéis suscribiros a este canal y nos vemos muy prontito. Un abrazo. ¡Gracias a Dios!